¡Suscríbete al canal! 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 El polo hay que darme un bocado, si ya te vengo, hay que darme un bocado. La vaca está... Ve por aquí, ve, ve. Un poquillo chidado, un poquillo nada más. Bueno, esta es mi furgoneta. Quiero que transmita agresividad y heavy metal por sus polos. Y no, ahora mismo que lo que transmite es una pinita que no veas. Quiero que me tunéis la furgoneta y la convirtáis en una heavy metal. Me lo paso por el forro. Música para mis oídos. Pesado por talón. Pobre. Es que es tonto. ¡Muerto! Voy a sentir todo el poder del metal. Grande arañón de esterraje. Ni cuenta, coche, te han preguntado. ¿Dónde se va? Respuesta, eh. ¡Estamos grabando, coño! Detallitos del techo. Ya sabéis, chicos, si vais como Stevie Wonder no coas el coche. En verano, la verdad, que los pasos regulan nada más, porque no tienen aire acondicionado ni nada más. Para que se les parezca. Y aparte, la ventana está un poco chunga y no se puede bajar. Así que... ¡A pasar calo, muchachos! Son las tres menos diez. Esta es mi parada mando. Muchachos. ¡Gi, te necesito! Más aquí haciendo tiempo, así como la gorrita y no me escapo muy bien. ¡Pago a la cuenta sin vergüenza! ¡Pago a la cuenta sin vergüenza! ¡Pago a la cuenta sin vergüenza! ¡Para pedir cerveza! ¡Si tienes trata! ¡Para pedir cerveza si tienes trata! ¡Para que se lo va a apuchar! ¡Para que haga más! ¡Para que no se sacara! ¡Para que empezar! Ya tengo la mercancía. ¡Ahora, ves más! Al final he tenido que apokinar, como ha podido ser. Ahí no he podido acabar la presa.